Les presento que tenemos catálogo nuevo de Nice en Vela. Salió hace dos días y una hermosa joyería con cuatro baños de oro, 18 kilates. También tenemos lo que es el baño de platino. Si usted está interesado o interesado a empezar un negocio, pues le invito a empezar con nosotros en joyería. La verdad que es una joyería súper, súper hermosa, súper elegante. Que es hecha en México. Es joyería artesanal mexicana. Tenemos tres kits ahorita muy buenos este mes de julio. El de 10 dólares. Tenemos el de 89 más taxi envío. Y ahorita tenemos el de uno de 150. Y usted recibe joyería. No es que solo va a pagar el de 150. Usted recibe 300 dólares en joyería a precio de catálogo. Y el de 89 más taxi envío. Usted recibe lo que son 175 en joyería. El de 10 ahí sí no recibe joyería. Solo recibe un catálogo y un pin de Nice en Vela. Pero la verdad que está buenísimo, buenísimo. Chicas, la joyería se vende. Si usted es ama de casa. Si usted no tiene trabajo. Sabe que desde la casa usted puede trabajar y cuidar sus niños a la vez. Así que no se preocupe, verdad. Que diga, yo no puedo trabajar porque soy ama de casa. Cuido a los niños. No. Usted puede trabajar desde casa. También puede compartir el link porque le hacemos una página también aquí. Para que usted pueda compartir con su familia, con sus amistades. Y usted pueda vender en línea también. Así es que si usted está interesada, me puede contactar al 516-451-4802. Normal. Si leemos vivo en Nueva York. Así es que bendiciones para todos. Así es que bendiciones para todos.